¿El envejecimiento es igual para todas las personas? La respuesta para esta compleja pregunta es no. No todas las personas envejecemos igual. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos muchas diferencias. La primera sería, ¿en qué país nacemos? ¿Cómo fuimos alimentados? ¿Nos desarrollamos en un medio rural o en una ciudad? ¿Crecimos con limitaciones económicas y educativas o alcanzamos hasta un posgrado universitario? ¿Nacimos hombre o nacimos mujer? ¿Pertenezco a una etnia minoritaria? Estas son diferencias que inciden en la manera en que envejecemos o cómo vivimos y construimos nuestra vejez. Una persona con menor escolaridad, según algunas investigaciones, vivirá menos y sus recursos preventivos en salud estarán más limitados. Tener una mejor posición económica no quiere decir que se comerá mejor o se vigilará la salud, pero las posibilidades son mayores. Todo parece indicar que en las zonas rurales la soledad se enfrenta de manera distinta. Las personas adultas mayores socializan más, se vinculan con las personas y tradiciones de su localidad, situación muy distinta a lo que se vive en las grandes ciudades. Muchas visitas a los padres o a los abuelos se limitan por las enormes distancias que hay que recorrer. En cuanto al género, también tenemos otras diferencias. Las mujeres somos más longevas que los hombres. Vivimos más, pero no en mejores condiciones. Todavía los salarios femeninos son menores a los masculinos, lo que complica la capacidad de ahorro. Nuestra salud después de la menopausia se vulnera y enfrentamos más problemas cardíacos, osteoporosis, diabetes, depresión. Los hombres, en cambio, viven menos y mueren de problemas cerebrovasculares o de problemas del corazón, además de accidentes vinculados con el trabajo y situaciones de violencia. Y hablando del terreno laboral, las personas adultas mayores enfrentan en muchos países serios problemas. No todas pudieron tener un trabajo que les permitiera jubilarse, lo que ahora les exige tener un empleo remunerado. No es una novedad comentar que se les niega precisamente por su edad y que muchas pensiones no son suficientes para permitirles la satisfacción de sus necesidades básicas. Tenemos que fomentar la inclusión de las personas mayores en todas las actividades de nuestra sociedad, las económicas incluidas. El trabajo es terapéutico, forma parte de un proyecto de vida, aumenta nuestra autoestima, combate la soledad. Entonces, ¿por qué obligarlos a la jubilación? ¿O por qué negarles el derecho al trabajo? ¿Por qué negarles el derecho a la jubilación?